La otra va a ser mi canción. ¿Sí se puede dar la vuelta acá, gente? Sí. O sea, lo que son pendientes es. Sí, mira. El problema es que cuando nos manden de donde se pasa, se va a ser mi canción. La primera es una acción. Sí, sí. Pero con esto va a ser el camino de la mano de la esquina. Sí, mira, con la esquina de la esquina de la esquina. Sí, tendré que hablarlo al dueño, al dueño de la esquina de la esquina. ¿Sí? Sí, el puerto la tenemos, pero por otro van a mandar a la esquina de aquí. ¿En dónde? Muchísimas gracias. Ahora, si tienen el metro que dicen del idioma de ustedes, son más o menos plazas, tienen un metro que es así, pero todavía más está todo. Sí, porque en eso no es el otro. Porque en eso no es el otro otro. No, no, no. ¿Qué nos faltaría en el local? ¿No hay alguna parte que hay en el? ¿No te lo entiendes? Yo debería avisar que también le fui a la otra plaza. ¿Ok? Sí, aquí tienen más espacio. Sí. ¿Por favor, no? Sí. Sí, porque de hecho debe haber un espacio destinado para los peatones, entonces es por lo que vamos a pugnar. Digo, esta plaza, dudo mucho que tenga el permiso para la banqueta, lo vamos a investigar y pues vamos a presionarlo, pero si no, también nosotros podemos ahora sí que despintarle su balizado. Buenas tardes. Buenas tardes. Si pide usted permiso, está relacionado acá. Lo que pasa es que hace problemas con los de la zona de la... de la banqueta. Buenas tardes. Bueno, aquí lo que argumenta el muchacho del camión es que ellos estaban sobre la vía pública, efectivamente ya estaban parados sobre el arroyo, en la cual les solicitaron que no podía estar vendiendo nada. De hecho, hubo un tiempo un problema, incluso con los vendedores. Se retiraron a todos, costó bastante trabajo y pues bueno, ahora le dijeron que podía usar el cajón de la plaza. Ya se arregló con el señor de la plaza para que pudiera, pues, trabajar. Y el problema es que trabajen, pues no es ningún problema para nosotros. De hecho, el problema es que pasa lo que hace rato, ¿no? Si yo por poco tengo un accidente, no dudo que haya habido más gente que quizá haya tenido problemas en ese aspecto. Y nada más para que vean la relación de cómo viene la banqueta. Viene todo este lado y aquí es donde se corta completamente el paso peatonal. Entonces, este, pues bueno, no sé, la lógica del ayuntamiento es que... Adelante, no, no, no. La lógica del ayuntamiento es que, pues bueno, tiene que haber, este, un espacio destinado a los peatones para que puedan caminar. Entonces, aquí es donde se corta completamente. Y en horas pico, pues se complica bastante el paso peatonal. Entonces, vamos a checar la situación para molestarlo, menos que se pueda a los vecinos, pero también que se respete el paso peatonal. Entonces, vamos a seguir con las labores y, pues bueno, ayúdenme a difundir esas acciones. Vamos a presionar al desarrollo urbano, vamos a presionar al presidente municipal para que, bueno, tomen cartas en el asunto, nos hagan caso, a menos que lo soliciten por escrito como el oficial de ayer. Pero, pues bueno, vamos a difundir esas acciones en cantidades industriales para que toda la gente sepa que la cultura cívica no está de moda. Tiene que ser un estilo de vida. Entonces, nos periscopeamos más adelante por un San Andrés Cholula sin obstáculos. Somos Poder Antigandaya. Bye.